Bien, Lucio de Mateo, ¿cómo le va a eso? Bien, muy bien. Mire, la verdad, bastante mejor que a los españoles, porque si usted compara la situación de España con la de cualquier situación que ocurre en la Argentina... No sé si ahora te íbamos a hacer huracán estudiantes. Nah, después, 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 hágalo. Después, si quiere un testigo directo, se echa que tuve. ¿Quiere decir algo en su descargo de Mateo? No, no, no. ¿Fue a la cancha? Sí, fui a la cancha, sí. Sí, sí. Y una sola cosa, hoy se reúne la comisión directiva huracán. Por favor, sean responsables, no piden elecciones anticipadas. Quedan cuatro partidos y nos podemos salvar todavía. Es lo único que pido, nada más. Bueno, ahora... ¿Quiere que se vayan usted? Por supuesto. ¿Qué sentido tiene? No, que se vayan, digo, no, 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 que se vayan. La comisión directiva, no, mire, los mandatos son para cumplirse. Sí, es verdad eso. Si el socio tiene un estatuto y va y vota por tres años, tiene que saber que a quién votó, si se equivocó al votar, mala suerte. Pero, digo, los argentinos tenemos que acostumbrar a que los contratos se cumplen. Si no, no hay seriedad en ninguna construcción institucional, política, de ningún tipo, ¿no? Hágame un favor cuando lo vea Ramón Díaz, si es que se lo cruza, recuérdele estas palabras que acaba de decir. Bueno, es verdad. Sí, en fin. Pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, pero usted sabe que peor todavía, por eso digo, peor que cualquier argentino, inclusive a los hinchas de Huracán como yo, le va a los españoles, porque a eso le va mal en serio. Digo, este movimiento de los indignados tiene razones económicas de fondo que son muy fuertes y que ven de hace un tiempo. Mire, los voy a sorprender con estos datos, porque son de una magnitud increíble. La gravedad de esta crisis, mire, yo recuerdo, fue el año pasado, ¿no? ¿Se acuerda, Domán, cuando la noticia era que España había superado los 4 millones de desempleados? Sí. Bueno, ya son casi 5 millones. 4 millones 910 mil 200 personas están desempleadas en España. Y retenga esta tasa de paro, como le dicen ellos, desocupación o desempleo, como le llamamos nosotros, 21,3% del promedio. Ahora, ese es el promedio, 21,3%. Fíjese en ustedes qué pasa con los jóvenes según la franja etaria, contra el 21,3% del promedio. Bueno, los de 16 a 19, que ya están en edad de trabajar y en condiciones, triplican el promedio de desocupación del 21,3%. Impresionante el dato, 65,1%. Los de 20 a 24, que ya son grandes, como para no trabajar, supongamos que estos se estiran su edad escolar y van a la universidad y los padres le pueden pagar los estudios, bueno. Pero esto ya se vuelve insostenible, de 20 a 24. 45,3% de desempleo. De 25 a 29, 27,2% y de 30 a 34 ya se acerca el promedio. Mira el dato increíble y estructural de España. Hasta los 34 años, todas las franjas etarias tienen un desempleo mayor al promedio de la economía. Después de los 34 años, el desempleo es menor al promedio de la economía. Un dato significativo. También hay una cuestión regional, es mayor el desempleo en el sur, en la región de Andalucía, que en otras regiones. Bueno, la verdad es que es una situación realmente grave. A ver, digo, acá está la razón de los indignados. Acá está, 45%, 65% de desocupación. La verdad es que es un número realmente impresionante. Ahora, ¿usted cree que esto es malo? Bueno, puede ser peor, porque España directamente está destruyendo empleo. En el primer trimestre del 2011 marcó un crecimiento del PBI breve, leve, del 0,8. Pero el desempleo, el empleo bajó. Es decir, aun cuando crece, aunque poco, España destruye empleo, específicamente 240.000 puestos en un año. 240.000 puestos en un año. ¿Y cómo le va a los que trabajan? Bueno, mejor que a los que no, pero tampoco también porque bajan los salarios. El costo laboral unitario decrece un 1,2%. La comparación siempre es interanual, es primer trimestre del 2011, contra igual periodo del 2010. Bueno, es una situación ya de por sí catastrófica. Ahora, supongamos que uno diría, no, mire, hoy hay desempleo, pero la economía está creciendo y va a volver a generar empleo. Bueno, la respuesta es no, porque la economía de España prácticamente no crece. Fíjese usted, la variación interanual, en primer trimestre del 2010, bajaba 1,4%, se estabilizaba, y después marca crecimientos muy leves. 0,2%, 0,6%, 0,8%. Ahora, con este 0,8% el empleo baja 1,4%, como mostrábamos recién. Es decir, es una economía que crece poco, tiene una tasa de crecimiento prácticamente vegetativa, pero que además no genera empleo. Ahí también está la discusión, ¿qué tipo de empleo genera España? ¿El de las grandes empresas, el empleo que vale muchos dólares por puesto de trabajo, o el de las pymes? Bueno, definitivamente a las pymes, que son las que más empleo crea, no le va muy bien a España. Sectores que ya no son locomotoras. Y acá está en discusión el modelo económico de España. Le voy a contar una anécdota. Yo, el año pasado, cuando fui a España, cuando tomé el taxi para ir al aeropuerto, le pregunté, ¿y qué industrias tiene España? Pero se lo pregunté sin malicia al taxista. Y la respuesta fue, pues hombre, qué buena pregunta. Y no supo qué más decirme. Dijo, no, tenemos agro, tenemos alguna automotriz, SEAT, pero no mucho más que eso. España prácticamente no tiene industria. Fíjese usted, la construcción, uno de los emblemas del crecimiento español, 5,4%. Los servicios, dentro de los cuales están las finanzas, otro emblema del crecimiento español, apenas crecen 1,2%. Estamos tomando la variación interanual del primer trimestre. Y el agro y la pesca apenas crecen 0,3%. El agro y la pesca, dos de los fuertes, dos de los sectores históricamente importantes en España, apenas crecen 0,3%. Bueno, una situación, bueno, por algo les va como les va a Rodríguez Zapatero, que perdió las elecciones, 37 a 27% con el Partido Popular. Sí, sí, la diferencia política más grande entre los dos grandes partidos españoles en el Partido Popular. No es habitual un 10%. 10 puntos, 10 puntos con el Partido Popular, que tampoco es que parece que tuviera propuestas muy distintas. No, no, que tuviera la salvación. No, no, nadie parece que tuviera la salvación en España. Pero 10 puntos, digo, creo que habla tanto... Habla de que el Partido de Gobierno... ...de la herida del PSOE, sí. Le pasó al radicalismo con De la Rúa. Habla de que el Partido de Gobierno, el que sea cuando la crisis es muy profunda, paga un costo político monumental. Exactamente. Ahora, usted habló de De la Rúa. Usted podría decir, ¿España está en diciembre del 2001 de la Argentina? Y es difícil de dar esa respuesta. ¿Sabe por qué? Primero porque la brutalidad de la crisis no es tanta como acá, porque mal o bien Europa está sosteniendo a España. Argentina no tenía nadie que lo sostenga, obviamente el Mercosur, ni hablar, no es la Unión Europea. Ahora, en un momento Europa se puede cansar de sostener a todos. Europa es, seamos realistas, ¿no? A la hora de sostener Europa es Alemania y Francia. El día que Alemania y Francia se cansen de sostener al resto, mucho peor le va a ir España o quizás encuentre su modelo de desarrollo. Y fíjese usted este dato. Otra cosa que me llamó la atención en España es que toda la ropa estaba hecha afuera, ¿no? Uno tenía... Bueno, acá se me quedó un número por el camino, era 12.000 y algo, pero es el déficit comercial. ¿Vio, Doman, que usted estaba preocupado porque los fideos italianos no llegaban a la Argentina? Bueno, en Italia hay, en España hay fideos italianos, ropa de Turquía, ropa de Malasia. Pero no por eso les va a amar, no por eso les va a amar. Maquillajes de Singapur, hay de todo. No, no por eso les va a amar. Es como que usted me diga que la crisis de la Rúa es porque Shakira estaba de novia con Antonín. No, no, es una de las razones. No tiene que ver una cosa con la otra. El déficit comercial es una de las razones. Lo que quiero decir es... La producción me dice acá que en Brasil hay fideos italianos y les va bien. En Luguay también. Mire, no sé si hay tantos fideos italianos. Ay, ay, ay. Brasil es más proteccionista. Ay, ay, ay. Brasil, hay pocos autos argentinos últimamente. Brasil es más proteccionista que nosotros y es una de las razones por las cuales le va bien. Pero esa es una discusión de fondo y es interesante discutir de fondo por qué a España le va mal. España tiene una diversificación productiva muy pequeña. Tiene básicamente agro, construcción, servicios y alguna que otra industria. Y esa es una de las razones por las cuales le va mal. Otra, obviamente, es el déficit comercial. Bueno, ustedes querían saber por qué los indignados están... Perdón, ¿eh? Ahora sí. ¿Por qué están tan indignados? Acá tienen las razones. Bueno, bueno, distinta la situación en la Argentina donde afortunadamente empleo hay y es presentado de la siguiente manera.